Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey Y esta vez pensando, ¿por qué traje Super Mario Odyssey si ya habías dejado de subir los globos? Que pues esto, alguno todavía me pregunta por qué he dejado de subir los globos Lo siento si me encontré en la garganta rara, pero bueno, me he despertado hoy, la tengo así, ¿vale chicos? Pero lo dejé de subir porque me cansé de buscarlo, la verdad, o sea, está guay el modo de los globos Está muy chulo para conseguir monedas, pero, no sé, como ya casi todos los globos están en el mismo lado Y demás, pues, pues oye, es que ya hemos visto casi todos los sitios de globos, tío, al final es lo mismo Pero bueno, hoy lo traigo por esto de aquí, han metido un traje nuevo, que es el traje de Topper, uno de los Brudals Que pone ahí, quien lo lleva puesto, siente el deseo casi irrefrenable de comprar varios sombreros idénticos Llevarlos todos a la vez, claro, como es el que se los pone uno encima del otro Y en el traje, una réplica brata de un traje exquisito, huele a zanahorias y promesas sin cumplir Los promesas sin cumplir se va por lo de la boda que no se cumple, evidentemente ¡Tachán! Mola un montón el traje, yo ya lo he visto, porque lo tengo que comprar eso Y cuando he venido para aquí, para ponerme el traje normal, me mola un montón, sobre todo por las patitas de conejo Que mola un huevo, ¿vale? Pero sobre todo por cómo se mueven las orejitas cuando corres, que lo vais a ver ahora y es brutal Lo que no he visto es cómo se ve el traje en modo retro, pero mira, mira cómo se mueven las orejitas Espérate, ahora están mueriendo a los personajes y no se ve Pero cuando haces así, como que se menean, mira, ¿ves? Que se menean y te ven cuando, poin, poin Son súper monísimas, tío, mola un montón Vamos a ir a nuestro sitio de siempre para mirar cómo es en modo retro Venga, que tú puedes, que eres un conejo, tendría que saltar a mí Es que la patita me encanta, tío Con los de estos así rositas, tío, es súper mono Vale, vamos a hacer esto y lo otro que vamos a hacer son más pistas de las que dejó Nintendo en las redes, ¿vale? Para que veáis que hay más, o sea, hay tres más, de hecho, la última hicimos las dos primeras Y ahora hay cinco, o sea que, a ver cómo se ve Oh, me recuerda, a ver, no es el mismo gráfico, ¿vale? Porque el Mario Land tenía gráficos más bonicos, más actuales y demás Pero me recuerda a Super Mario Land 2, creo que era, de Game Boy Que tenías un poder que era un conejo, tío O sea, si te ponías las orejas con el conejo en una zanahoria Y si te ponías las orejitas de conejo y era súper guay Por probabilidades para como planear y demás Algún día se me irán las flapas, chicos Y os subiré el Super Mario Land 2 Que además, los juegos de Game Boy, de la primera o de Game Boy, de la Game Boy original Prácticamente en un vídeo me lo podría pasar el juego, prácticamente, ¿eh? Creo yo, porque no eran juegos precisamente largos, ¿sabes? Vale, vamos a ir a hacer las pistas Que evidentemente os las dejaré en pantallica Os las iré poniendo en cada una de las que vamos Y el primer ritmo que tenemos que ir es al ribereño, ¿vale? Esto además es bastante tricky Y yo además de verla ya me di cuenta Fue como, venga, ¿a quién queréis engañar? Porque el truquito para encontrar la pista esta Es darle la vuelta a la imagen Porque vais a ver que las algas están como de pie Y es como, a mí no me suele ninguna zona donde las algas estén de pie Que sea tan grande y tenga unas monedas arriba en un boquete Además que no puedo golpear con el culo En una cosa que está en el techo, ¿sabes? Que no se puede, básicamente Y es que en verdad el truquito es que la imagen está invertida Son unos espabilados Estos de Nintendo se creen que nos la van a colar Pero no De hecho, la pista más rebuscada De las que os he enseñado hoy Puede que sea la última Y realmente no es rebuscada Es solo mirar un poquito Pero claro, al principio no lo ves Te quedas pensando ¿Dónde hay una zona así? ¿Dónde hay una zona así? Hasta que te das cuenta, claro Vale, sitio que tenemos que ir es Básicamente, ¿veis dónde está el boquete ese de ahí? ¿Vale? ¿La islita ese del boquete? Pues ahí no Es aquí abajo ¿Vale? Uy, le hemos dado sin querer a... ¡Ja, ja, ja, ja! Al pajarete Mira, se ha quedado ahí la lunita Vale, es aquí abajo, ¿vale? Vamos a bajar Y aquí el truquito, ¿veis? Es el mismo sitio Solo que aquí está Pues eso Las alguitas están Pues para lo contrario, ¿sabes? ¡Eh! No empecemos a molestar, ¿eh? No empecemos a molestar Vamos a coger un poquito de aire Ahí Fuera de aquí ya pesa... ¡Qué pesados son! ¿No? Se me van a matar y todo, tú Ya verás Vale, a ver, a ver, a ver Vamos a coger el corazoncito ese de ahí A ver si me dejan, claro Porque igual me matan Con la tontería, ¿sabes? Ahí estamos Nos las cargamos un poquito Ahí estamos Vale, el sitio que tenemos que ir Es este de aquí Que es donde saldrían las monedas ¿Vale? Y como muestra la imagen Hay que ponerse... ¡Qué pesados son! Es que no paran de salir, tío Hay que ponerse justo aquí A ver si me sale Porque tienes que ponerte en el punto exacto Y pegar el culazo ¡Ay, no me ha salido! Es que no me acuerdo si es ese boquete, ¿no? Sí, 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 sí Ese boquete, tío Pues no sé por qué no me ha salido Me tendré que poner un poquito más pa'l lado o algo Vale, ahora vamos, chicos Que me voy a ahogar con la tontería Espérate Verás que me muero Verás que me muero y todo ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a bajar otra vez En teoría es ahí, tío O sea... ¡Wow! Y salen otra vez ¡Qué pesadilla, tío! ¿Cuál es aquí, hombre? Es aquí, ¿no? Claro, es aquí, tío ¿Por qué no sale el Luigi? ¡Ahí está, hombre! Maldito Luigi Troll Vale, que nos den las moneditas Este además os va a venir muy bien Hacer los desafíos estos Porque Luigi suelta un montón de monedas Y os va a venir muy bien para hacer el... Pues para hacer todo el tema este De conseguir la ropa esta Porque no es barata, ¿eh? Os va a costar 4.500 monedas Creo que es O sea que... Os va a llevar un ratito, ¿eh? Yo os aviso A ver si encuentro un corazoncito por ahí Porque estaría bien para no morirme, ¿sabes? Pero bueno Supongo que ahora sí Cuando lleguemos a otra isla Igual ya tenemos el toque de vida Como Dios manda Vale, vamos a ir al siguiente A ver, por aquí arriba No había, ¿no? No Bueno, pues igual, mira No pasa nada Mira, igual aquí me encuentro... Me encuentro alguno, ¿no? A ver si tenemos suerte Tiquitiquitiquiti No, monedas, monedas ¡Oh, mira! Mira ahí, mira ahí, mira ahí Vale, por lo menos ya llevamos dos Realmente este es el único peligroso que hay, ¿vale? Los otros son más sencillos Aquí lo que pasa es que las algas son un poco pesadas Y estoy jugando con el mando pro Si estuviera jugando con los Joy-Con Hubiera sido mucho más fácil Porque hago lo del girar así Que con el Joy-Con es ultra fácil Y con el mando pro en el agua Es un coñazo Y me voy a llevar a las algas como si nada Pero bueno, no pasa nada También es que el Luigi nos ha troleado Y todo guapo, ¿eh? En plan de que no quería salir Vale, el siguiente está en el reino urbano De momento están poniendo uno por reino Y eso me gusta Así que supongo que harán uno por cada uno Y todavía quedan un montón Pero claro, los están saltando poco a poco Yo lo que haré es guardármelos Como estoy haciendo ahora Y cuando llegue alguna ropa nueva Porque se ve que van a ir poniendo ropa nueva de vez en cuando Pues así os lo enseño de paso ¿Vale? Para no haceros un vídeo solo enseñando la ropa Que sería un vídeo un poco reciclo En plan de Mira, está la ropa Mira, si se ven las tuberías está de retro Ya está Se ve un poco feo, ¿sabes? Así que Vamos con este Que además este tiene mucha gracia Porque ves la imagen Y lo primero que piensas es como Vale, ya sé dónde está Ya sé dónde está Porque he estado por allí Lo he visto mil veces Tal y cual Y no No te metes toda estafada, padre ¿Sabes? Venga, vamos por aquí Mira, mira la moto que llevamos antes Como mola, tío Me encanta que sale esto del Como el rebufo del Mario Kart, ¿sabes? Ahí el vientecito Vale, lo primero que piensas es Vale, esto lo he visto mil veces Es aquí ¿Sabes? Pues no Había un montón de gente En plan de Tío, ¿cómo puede ser? Si es que la imagen es esto Pues nada Otra gente aprobaba aquí también En plan de Pues será aquí, tío Que es lo mismo ¿Ves? Que tiene las estrellitas Tal y cual Será aquí en la luna Pues no Es mucho más fácil, chicos O subís por allí ¿Vale? O yo soy más de subir por aquí Sinceramente me parece más guay Me divierte más Y se llega Yo creo que se llega más rápido Porque lo otro tienes que ponerte con los Con los tenedores Que si para arriba Que para abajo Aquí haces así Te vienes aquí al lado Te pegas el saltito Que llegas en nada Y ya estaréis viéndolo ¿Ves? Ya hemos llegado Que lo otro te tienes que poner aquí Con los tenedores No sé qué No sé qué Se la movía, tío Llegas más rápido aquí Y como estoy viendo aquí en la piscina También está el mismo simbolito Entonces te dejas caer aquí a la piscina Pegas el culazo Y tienes ahí al Luigi ¿Ves? Os forráis de monedas, eh Creo que dan como 200 monedas O sea, dan un porrón de De monedacas, eh Tengo 1123 Vamos a ver cuánto nos da la siguiente, ¿vale? No voy a intentar no coger ninguna moneda por el camino Que no va a ser fácil, pero bueno Pues este sería el segundo Que este, pues bueno No es complicado Como os digo El más rebuscado creo que es el tercero No es rebuscado porque sea complicado en sí Sino porque al principio No ves la imagen de la pista Y dices como ¿Dónde está este sitio? Es que podría ser Claro, se ve como si fueran unas plataformas En plan Mario retro Mira cómo se ponen las orejitas Mira, 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 mira Que bueno, tío Me gusta cuando giras Que se ponen así como de ladito ¿Veis? Mola un montón, tío Son súper monísimas O sea, este traje mola un montón Espero que saquen más trajes de Brutal En especial de la chica Porque así tendríamos dos trajes de chica Así graciosos para ponerla Mario Aparte el de la boda de Peach Vale, vamos a ir aquí Y el último Está en el reino arbolado ¿Vale? Si no recuerdo mal A ver aquí Vamos por aquí Miren que es en el reino arbolado ¿Vale? Que están los tanques y demás Sí, reino arbolado Vale, este último como digo Es más rebuscado Porque vais a ver la pista en pantalla Ves como una especie de Como de plataformas Que parecen como de un Mario antiguo Como si fuera el Mario Bros antiguo ¿Y qué pasa? Que tú piensas Bueno, esto puede ser cualquier sitio Si lo miras de lado Igual los bloques están en esa posición Tal y igual La gente se está volviendo loca En plan de esto ¿Dónde puede ser? ¿Dónde hay unos bloques Que estén en esta posición? ¿Dónde tal? Es mucho más fácil Es muchísimo, muchísimo más fácil Cuando te das cuenta Te quedas como Dios Cómo no me he acordado De esta chorrada, chaval Es de estas cosas Que te pones a pensar En plan de Súper rebuscado Tal, no sé qué Y luego es como Es una chorrada, tío Es una auténtica chorrada Vale, lo único que tenéis que hacer Es veniros aquí Al telepuesto que he cogido yo Vale, que viene a ser este Que no me acuerdo cómo se llama La ruta a la cima, ¿vale? Vale, he vuelto a entrar sin querer No pasa nada Volvemos a la ruta a la cima, chicos Vale, tenéis que pillar El telepuesto de la ruta a la cima Y no subáis Sé que es muy tentador Cuando ves las flores ahí En plan de Guau, quiero subir No, os dais la vuelta Pilláis aquí Donde los tanques Y fijaos Vamos a pillar el tanque Y lo vais a ver del tiro Mirad la forma que tiene esto, tío O sea, mirad la forma que tiene esto O sea, es que son las plataformas Tal cual, tío Que te quedas en plan de No me lo puedo creer, chaval Mira qué tontería que era, tío Claro, al principio te pones a pensar Como lo ves como de lado Es como Guau, esto serán las plataformas De alguna De algún nivel Que te puedes poner así Tal y cual Y si lo miras de lado A lo mejor coinciden Esas plataformas Así y tal Es mucho más fácil, tío Es muchísimo más fácil Simplemente hay que romper Estos bloques Te vienes al punto Donde indica Que es este de aquí Ahí está Y pegas un culazo Y arreglao A ver, 1123 Y nos sube a 1223 1323 Son 200 1200, digo Si en 1200 había pasado Son 200 monedas O sea, que Si queréis conseguir Los trajes y demás Os puede venir muy, muy bien Porque, madre mía Ya os digo Este me ha costado Cuatro mil y pico O sea, he tenido que jugar Un par de globos Para conseguirlo Porque tenía Cuatro mil Trescientos O algo así Y he tenido que jugar Un par de globos Para conseguirlo, eh Así que Es poca broma Porque son Entre el gorro Y el traje Cuatro mil y quinientas monedas No es el traje más caro Ya lo sé O sea, no tiene nada ¿Y esto? ¿Esto qué hace aquí, tío? Esto no lo había hecho yo nunca Que tuviera esto aquí Una flor encima, tío A ver, igual es de haberte pasado el juego Por cierto Que sepáis Tanto el traje Porque esto me lo preguntaste En el último Tanto los trajes nuevos Como lo de las pistas Estas de Luigi Tienes que haberte pasado el juego Al cien por cien ¿Vale? Para tenerlo Y cuando me refiero al cien por cien Es que tienes que haber hecho El nivel final este de la luna Ese súper loco Te lo tienes que haber hecho Si no O sea, no vale con pasarte al Bowser No Te tienes que hacer Lo de la cara más oculta Y toda la pesca ¿Vale? ¿Dónde está la Odyssey? Que nunca me acuerdo Está por aquí, ¿no? Sí Te tienes que hacer Lo de la cara oculta ¿Vale? Que es lo de los Brudal y demás Lo de la cara más oculta Creo que es Y luego, espérate Que no me acuerdo Cómo se llamaban, tío No me acuerdo ya Venga, vamos a la Odyssey Y lo miramos Sí, creo que hay otro reino Y aquí miramos ya el nombrecito Vale, tienes que haberte hecho El reino de la luna La cara oculta La cara más oculta ¿Vale? Te tienes que haber hecho Por narices la cara más oculta Si solo te has hecho Lo típico de la luna Que acabas con Bowser Tal y cual No vale Te tienes que hacer La cara oculta Que esto es lo de luchar Contra los Brudal Y lo de la cara más oculta Que es el nivel ese súper chungo ¿Vale? Cuando te haces esto Entonces ya sí que lo consigues No hace falta tener Las 999 lunas Ni nada por el estilo ¿Vale? Eso lo hice yo Pues porque quería tener El este dorado ¿Vale? Quería tener el este así doradito Y quería conseguir toda la luna Porque el juego me flipó Y quería conseguirlo todo Y ya está No tiene más Pero eso Tenéis que haber conseguido Todo, todo, todo Menos lo de la 999 Tenéis que haber hecho Lo de la cara aún más oculta Y toda esta historia ¿Vale? Así que Ya sabéis Porque muchos me estáis preguntando A mí no me sale el Luigi Yo lo hago y no me sale el Luigi O a mí no me salen los trajes Pues ya sabéis por qué chicos Así que nada Esto es básicamente El vídeo que os traigo hoy Ya he dicho Que no tengo mucha intención De traer más globos Porque al final son Prácticamente los mismos O un poquito movidos para el lado O No sé No me termina de hacerlo De problema hacer los globos más Aparte de que ya hay un montón De contenido de Mario Odyssey En el canal chicos Si sacan alguna cosa nueva De Mario Odyssey Y que es para hacer muchos vídeos Pues volveré a hacer muchos vídeos Mario Odyssey Porque es un juego que me encanta Y que sé que a vosotros también Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Sabéis darle un like Que sea súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!